Primer Congreso Provincial de Educación, organizado por ATEN, en forma conjunta con la CETERA, la Universidad Nacional del Comahue, y que cuenta con la adhesión de la Federación de Estudiantes, Federación Universitaria del Comahue. Compañeros, compañeras, es un enorme orgullo y una emoción contar con todos ustedes, con todas ustedes en este Congreso. Estamos aquí porque creemos que nuestros lugares de disputa son, entre muchos otros, las calles y las aulas, reivindicando además que en el día de hoy estamos desarrollando la jornada institucional producto de nuestra lucha. Como un día de discusión política, sindical y pedagógica. Durante estos dos días nos proponemos generar un espacio multiforme que haga posible el intercambio de ideas e interrogantes que contribuyan a analizar y debatir el polifacético proceso de inclusión educativa en tanto contrapeso a las formas y procesos de exclusión educativa y social. Y para esto nos proponemos reconocer, reforzar y ampliar las concepciones políticas las políticas, las pedagogías y recursos existentes en los centros escolares de los y las facilitadoras de la inclusión. Atendiendo lo complejo del hecho educativo nos proponemos reflexionar acerca de cómo podemos ser educadores y educadoras para la emancipación. ¿Cómo damos respuestas políticas a las preguntas educativas? ¿Qué prácticas de exclusión están presentes en la cotidianidad del proceso de enseñanza de aprendizaje y de evaluación de las y los estudiantes? ¿Qué hacemos en la cotidianidad del aula para transformar nuestras vidas y la de nuestros estudiantes? ¿Qué discursos circulan aún en nuestras aulas? ¿Qué lugar tienen las diferencias en las escuelas? ¿Qué espacios damos a la expresión de sueños de proyectos de vida? ¿Qué lugar tienen nuestros saberes deseos, derrotas aprendizajes, triunfos? ¿Trabajamos para el empoderamiento de las y los estudiantes? ¿Qué lugar tienen en nuestra práctica las políticas emancipatorias? ¿Cuánto hay de homogeneización y normalización en nuestras escuelas? ¿Cómo tensionamos nuestras representaciones materiales y simbólicas que refuerzan el sexismo? ¿Cómo rompemos con la imposición hegemónica de que sean los varones los que ocupan los lugares de representación, los lugares públicos? ¿Cómo apelamos a la pedagogía de la memoria para que la lucha por justicia completa sea una transversalidad en el aula y en la calle? Seguramente tenemos muchas más preguntas muchas más preguntas que nos interpelan en un contexto de reconfiguración de nuevos procesos de exclusión social de tipo económico social político económico sexual cultural vamos a hacer circular estas preguntas para que podamos ir articulando múltiples respuestas políticas con el propósito de construir una educación para todos y para todas vamos a comenzar con el primer panel debates políticos sindicales voy a invitar a la compañera Marisabel Granda secretaria de prensa de la comisión directiva provincial de Aten que coordinará este panel integrado por Luciana Montero Eduardo Pereira Marcelo Guagliardo y Gustavo Crisafulli Buenos días a todas a todos qué lindo se ve desde acá arriba cuando empezamos a pensar en la posibilidad de este congreso debíamos apartarnos un poco de la lógica que como Aten veníamos implementando que era hacer todos los años encuentros por niveles y modalidades que si bien sirven para pensar la transversalidad del nivel a veces nos alejaba de este espacio que queríamos generar un espacio colectivo un espacio donde podamos interpelar nuestras prácticas trabajar en forma conjunta ver que a veces las cosas que nos atraviesan como nivel no son tan propias del nivel y son del sistema y nos pusimos a pensar esto y con todos los desafíos que esto llevaba consigo pero con todas las ganas y con la decisión política de hacerlo para eso nos pusimos a pensarlo en forma conjunta con la CETERA y con la universidad y con los compañeros de estudiantes los compañeros de la FUC y así surge este primer panel de presentación y que me tocó a mí romper el hielo de empezar pero bueno este primer panel tiene como idea contar cómo lo pensamos cómo venimos trabajando juntos por qué lo pensamos de manera colectiva en épocas donde la derecha avanza donde intentan disciplinarnos donde intentan hacernos creer que alguna salida se puede encontrar desde la individual desde lo individual acá está ATEN acá están los estudiantes acá está la CETERA y acá está la Universidad Nacional del Comahue dando esta respuesta las respuestas son colectivas cuando asumimos como conducción desde ATEN nos propusimos este trabajo en conjunto no es la primera vez que vamos a hacer algo en conjunto lo hacemos con la CETERA permanentemente y hemos puesto a poner en la escena nacional e internacional la causa Fuentealba lo hacemos en forma conjunta cuando pensamos la formación y desde ese lugar contarles que desde la escuela de formación Carlos Fuentealba de ATEN hoy a un año y diez meses de ser conducción del sindicato han pasado más de cuatro mil compañeros y compañeras por nuestra escuela de formación y ese es otro trabajo en conjunto que hacemos con CETERA con la universidad del cual nos enorgullecemos ATEN tomando la bandera de la formación continua y la respuesta es esta más de cuatro mil compañeras y compañeros que han pasado por ella esta mesa está conformada por Marcelo Guagliardo el secretario general de ATEN provincial y vocal gremial de primaria por Luciana Montero estudiante de la universidad nacional del Comahue de la carrera de derecho y secretaria general de la FUC por Eduardo Peregras secretario de relaciones internacionales de CETERA y por el licenciado Gustavo Crisafulli rector de la universidad nacional del Comahue a quienes les damos la bienvenida y la bienvenida es también para todas ustedes y todos ustedes van a ser dos días de mucho trabajo donde el conocimiento que producimos en nuestras escuelas en nuestras aulas va a circular lo vamos a sistematizar lo vamos a compartir ya no en el ámbito de la escuela que a veces circula pero que no alcanza sino en este espacio colectivo generado pensado y llevado llevado adelante por nuestra organización sindical nosotros creemos que para construir un futuro mejor hay que poder soñarlo pero que también hay que saber cómo construir ese sueño y creemos que nuestras prácticas son la guía para construir ese sueño así que a todos aquellos que estamos parados en las prácticas que nos ayudan a emancipar y emanciparnos bienvenidas y bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!